Estamos en Entre Dos con Virginia Pérez. Hoy abordaremos el tema de cómo nosotros vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Hay algunos padres que les cuesta trabajo. Buen día, Virgi, querida. Buenos días, Rosa. De verdad que siempre es un placer y feliz de compartir un día más contigo, pero sobre todo estás muy, muy bella. Gracias. De blanco las dos, usted siempre con esa belleza que desborda también. Gracias. Mira, tú sabes que sí, que vamos a estar hablando de esa sexualidad escolar, de las edades escolares de nuestros hijos. Y es verdad, todavía hoy día a los padres se les hace tan difícil hablar de sexualidad. Y no necesariamente estamos hablando de la apropiación o de los genitales, sino dentro de los valores de la sexualidad del ser humano. Cómo nosotros vamos a llamar a cada parte de nuestro cuerpo por su nombre, no con pseudónimos ni con nombres de juegos, sino exactamente tal cual como se llama cada parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que hay diferentes tipos de información para nuestros hijos de acuerdo a la edad. Cuando ellos están súper pequeñitos, pues hay que llamarles por su nombre, toda su parte, cuando lo estamos bañando, cuando ellos se tocan, por una forma de exploración. Cuando a estos niños se les enfatiza mucho los valores en la sexualidad, estamos haciendo un cambio simplificativo del crecimiento de ese ser humano en su vida adulta, en su sexualidad. Porque ya no sería un mito. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos una información apropiada para la sexualidad de nuestros hijos, pues estamos colaborando a que tengan en el futuro una sexualidad sana. Porque cuando nosotros omitimos la información de la sexualidad, estamos distorsionando lo que es una buena educación sexual de nuestros hijos. Cuando nosotros no queremos hablar del tema, cuando nuestros hijos nos preguntan si nosotros lo evadimos, o le decimos, mira muchacho, ¿de qué tú estás hablando? Tú no estás en edad de hablar de esas cosas. Cuando el hijo pregunta, cuando el niño, el presidente pregunta, es porque ya tiene una información de la sexualidad y que necesita confirmar con nuestros padres. Cuando los padres le hablan mentira o evaden la pregunta, pues ahí se pierde la confianza de la información de padre e hijo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué le voy a preguntar si me va a ofender o se va a encontrar, se va a sorprender, o no me va a decir lo que realmente eso conlleva? Entonces, ese niño, adolescente, va a buscar la información fuera de casa con sus iguales en el colegio, con sus compañeros. Y ahora que la tecnología está a flor de pie, pues van a tener ese contacto, esa comunicación directa, y van a comenzar a preguntar. Y quizás esa información va a venir distorsionada. ¿Qué sería lo ideal o lo correcto a la hora de nosotros informar a nuestros hijos? Porque yo sé que los padres no lo saben todo, no necesariamente usted tiene que saberlo todo, pero de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de empaparnos, de educarnos, o de buscar profesionales especialistas de las diferentes áreas según la pregunta de nuestros hijos. O sea, tenemos la plataforma del internet para buscar fuentes confiables, tenemos una diversidad de grandes profesionales para nosotros empaparnos, no hay que tener excusas para poder informar a nuestros hijos de manera correcta en la sexualidad. Yo sé que muchos padres no tuvieron esa educación sexual fluida, porque esto todavía es un tema tabú, pero usted tiene las herramientas en este momento para poder informar y romper con esos mitos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos educando adecuadamente a nuestros hijos en la sexualidad? Cuando nosotros comenzamos a informarle, de acuerdo a su edad, lo que ellos están necesitando. Por ejemplo, si se tocan a parte de sus genitales, estamos hablando de menos de cinco años, llamarle por su puerta y decir, mire, esto es una zona privada, esto lo puedes hacer en tu privacidad, o simplemente llamarle por su nombre y que eso no lo puede tocar en público porque es parte de su propia intimidad, o sea, de su privacidad. Entonces, ya cuando el niño pasa los cinco años, que viene a hacer una pregunta de cómo nacen los hijos, hay que decirlo de una manera apropiada. Si usted no tiene las herramientas, puede publicar o buscar en YouTube de cómo decir apropiadamente, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, como dicen, ya no es la cigüeña, señores, vamos a quitar eso de circulación porque eso ha afectado enormemente a muchos niños en su vida adulta de cómo es la reproducción sexual. Y ya para concluir, si usted padre no tiene las herramientas apropiadas para informar a sus hijos, asesórese de buenos profesionales del área para que pueda educar de una manera factible y garantizar la sexualidad de una manera sana para su hijo en la vida pública. Gracias, Virgi, querida. En pantalla también ustedes pueden obtener más orientaciones con esos contactos de cómo abordar este tema u otro tipo de tema con sus hijos o con su pareja. O si tiene una situación que quiere resolver, la mejor sexóloga que hay en el país les va a atender a través de esas vías que están en pantalla.